21 jugadores viajaron a Estados Unidos para jugar contra Bolivia y Brasil. La tricolor trabajó la tarde este lunes en la casa de la selección. El técnico Sixto Bisuete decidió no convocar a ningún jugador luego de la lesión de Ángel Mena. Tenemos que empezar este proyecto con pie derecho y es lo que vamos a hacer, dejar una buena base al término del año y recobrar un poquito el prestigio del fútbol ecuatoriano también. Nosotros vamos a defender lo nuestro como profesionales también. La selección nacional jugará el sábado a las 19 horas en Miami contra el combinado boliviano. Es el fruto del trabajo, por eso vienen haciendo las cosas bien y yo creo que gracias a Dios se dio la oportunidad de entrar acá en la selección. Ahora hay que aprovechar esta oportunidad que es muy linda. Este martes la tricolor trabajará en la Universidad de la Florida. El miércoles habrá doble turno, jueves y viernes una sola jornada. Este será un nuevo reto para el técnico Sixto Bisuete. El próximo martes en cambio la selección nacional jugará contra el combinado brasilero Pablo King, Deporte Total.